¡Hola, hola! Soy Seba Restrepo, el profe, y te doy la bienvenida a mi canal Edu, Acción y Pedagogía. En el presente capítulo de Recomendado de la Semana, te traigo un libro llamado La Escuela Ante el Espejo, de Javier Baon, donde nos cuenta cuáles son los paradigmas paralizantes y limitantes de la educación del siglo XXI, y sus principales andamiajes en todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¡Así pues que, ¡conectado! ¡Vamos, vamos a ello! Javier Baon es padre, maestro y pedagogo, curtido en las aulas con alumnos desde los 3 hasta los 18 años de edad, y además ha ejercido como director durante 10 años. Esta experiencia se ve enriquecida con la formación recibida en varios países por reconocidos exponentes educativos del mundo. Dentro de su trayectoria de organizaciones de eventos internacionales, destaca la ICOT International Conference of Thinking en Vivao 2015. Ha dedicado los últimos años a colaborar con proyectos de la Biblioteca SM, Sabia y Más Sabia, mediadores del pensamiento, en la co-dirección del Centro de Aprendizaje Cooperativo en alianza con David y Roger Johnson, y en la dirección ejecutiva del Lab Educativo Tú y Novas. Nos dimos cuenta de lo que teníamos. En definitiva, todos poseemos nuestras propias experiencias de vida, nuestros aprendizajes, conocimientos y reflexiones, así como unas creencias y valores con los cuales le hemos dado uno u otro sentido. Hemos elaborado nuestro propio diccionario vital, aquel con el que tratamos de buscar la traducción de todas y cada una de nuestras vivencias. Este conjunto de conocimientos, experiencias y principios que hemos adquirido día tras día conforman nuestras lentes. Las lentes con las que miramos y nos enfrentamos al mundo. El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. La visión tendente a lo positivo o a lo negativo. A estas lentes les podemos llamar paradigma. Son nuestros modelos mentales según como sean. Así veremos el mundo. Así valoraremos y responderemos. Así entraremos en relación con las personas y cosas que nos rodean. Visto así, todo lo dicho bien pudiera ser un canto a la diversidad, un bonito collage, de formas divergentes, de sentir, vivir y convivir. Buscamos el andamiaje. En el presente capítulo, Javier Baón presenta este decálogo que puede llamarse teclas fundamentales y será conveniente que todos sepamos cómo suena. Cuando lo básico desentona, el resto del trabajo es más arduo y ofrece menos resultados, lo cual acarrea un gran desgaste personal y conduce a una espiral de inseguridad, insatisfacción y empeoramiento en las relaciones humanas. Las teclas fundamentales serían, las mejoras se implementan paso a paso, menos es más. Nuestra mejor solución somos nosotros, planificar versus improvisar. El currículo debe ser flexible, nosotros también. Se aprende desde la auto-evaluación. Se crece desde la co-evaluación. El centro y el sistema también se evalúan. Cuidemos y dejémonos cuidar. Y no estamos de paso. Y nos pusimos a caminar. Ya se ha mencionado mucho sobre las inteligencias múltiples, pero en este capítulo hablaremos del paradigma de crecimiento. Además de servirme de este paradigma para prestigiar cualquiera de las áreas, destrezas o capacidades que se trabajan en un centro educativo, quiero hacer una expresión mención al orden de fijar las fortalezas y las debilidades en este constructo. Desde esta perspectiva, Howard Garnett vuelve a acertar plenamente desde mi punto de vista. Cuando identifica su teoría de las inteligencias múltiples con un paradigma de crecimiento, en vez de uno de déficit, algo que contradice la inercia y los modelos culturales y escolares que nos rodean. Básicamente se refiere a que lo primero que deberíamos destacar a un niño es aquello que hace bien, lo que corresponde a sus fortalezas y le asegura unos logros importantes y valiosos. A construir un buen autoconcepto y una buena autoestima, con cuyo antamiaje cognitivo-emocional se habrá preparado el terreno para acometer la segunda fase, la de conocer sus debilidades y comenzar a trabajarlas. ¿Queda algo por hacer? La escuela como motor de la comunidad desde la práctica debe contar con algunos cambios en los paradigmas mencionados, ante todo sobre las barreras físicas. Una escuela no puede comunicarse con su entorno si se encierra dentro de unos muros que la invisibilizan. El efecto de los mismos logra precisamente lo opuesto, la separación y la desconexión. La escuela debe ser abierta para los procesos multisensoriales, es decir, la formación que sea profunda y que sea para la dignificación del ser humano. Desde allí se debe trabajar la metacognición y, entre otros, todo lo que tiene que ver con las ciencias blandas, para ser chicos emocionalmente fuertes y socialmente ávidos de conocimiento. Hola, hola, ¿y a ti? ¿Qué tal te pareció el recomendado de la semana? La escuela ante el espejo, donde Javier Baón nos invita a cambiar el pensamiento de cada actor que hace parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo mismo que innovar en el mismo para retribuir a lo que verdaderamente necesitan las próximas generaciones. No es más, gracias por conectarte a mi canal, Edu, Acción y Pedagogía. Dale a la campanita para que te lleguen todos los contenidos de mi canal y, por supuesto, me gusta a cada uno de los videos de mi lista de reproducción. Yo soy Zeo Arrestrepo, el profe, y ¡conectados! Bye, bye.